Y lo más importante que tenemos en este momento es la promoción del pago anticipado. Aunque nuestros usuarios que decidan hacerlo, que decidan pagar en forma anticipada durante el mes de diciembre de este año, van a tener enormes beneficios, porque van a pagar con la tarifa vigente de este año, van a tener un descuento del 10% al importe que resulte en forma anticipada, pero además eso van a tener derecho a participar en el Santelina. Todo esto a los usuarios que decidan hacer su pago durante el mes de diciembre. ¿Desde diciembre a qué fecha? Durante todo esto, con todos los beneficios que acabo de mencionar, única y exclusivamente va a ser en el mes de diciembre. En enero van a cambiar las condiciones que ya esperamos. ¿Cuántos usuarios? Esperamos que alrededor de 15 mil usuarios nos bajen en forma anticipada. ¿Cuánto es el padrón de usuarios que tiene el padrón de usuarios? Son 46 mil los usuarios que tenemos aquí. Oiga, ¿y de este número cuántos todavía tienen algún retraso, cartera vencida? Alrededor de 6 mil son los que nos deben entre 5 y 50 meses de resabo de agua. ¿A cuánto asciende el monto? Casi 7 mil. Oiga, ¿se ha logrado disminuir en este año? ¿Has logrado disminuir? Hemos logrado disminuir el número de usuarios con resabos. El importe va creciendo porque cuando se van acumulando los meses de resabo es más alto el importe recuperado. Sin embargo, en comparación con el primer año de la administración, ¿se ha logrado mejorar? Se ha logrado mejorar mucho porque hemos emprendido un programa más intenso de recuperación de resabo, el cual es permanente, empezando por la entrega de notificaciones en los domicilios, teniendo que suspender el servicio en algunos de los casos cuando no acuden a realizar el pago. En fin, también implicó una depuración del resabo, lo cual permitió que no tuviéramos cifras simpladas, sino las cifras reales que además. Entonces, ¿el pago no era anticipado desde qué fecha que fue hecho todo diciembre? Empezó desde todo diciembre con los beneficios que enumeré, que son tarifa vigente del 2009, 10% de descuento y la participación, el derecho a participar en la rifa del auto. ¿Un auto y qué más premio? Es único premio, es el único premio del auto. Ok, gracias.